Continuamos hablando con el Museo Presidencial Jorge Richter. Señor Richter, se ha sabido en los últimos días que en Italia se está trabajando una denuncia que se va a hacer ante el Parlamento Europeo sobre una presunta injerencia del representante de la Unión Europea en Bolivia, estamos hablando de León de la Fuente, que estuvo reunido junto con la Iglesia Católica tratando entonces de propiciar reuniones con otros actores políticos más allá de todo lo que fuera legislativo y oficial para coordinar la sucesión de Janine Álvarez tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales. La pregunta es, entonces, ¿la Iglesia Católica y la Unión Europea siguen siendo actores de derecha para por lo menos sumarse a la desestabilización institucional como ocurrió cuando estaba en la presidencia Evo Morales tras una elección absolutamente legítima y aceptada? Tienen una participación y una incidencia, Jorge, definitiva. El señor León de la Torre, de la Torre es... León de la Fuente y es de la Torre. Así es. El señor León de la Torre, y no incorporemos ahí necesariamente a la Unión Europea, sino que en la figura de este funcionario diplomático en Bolivia se encontró una participación desequilibrada que por supuesto afecta también a la Unión Europea porque él era su representante en ese momento. Desequilibrada en favor de los sectores cívicos, de los sectores rupturistas en nuestro país, de aquellos que propiciaron el golpe. Por supuesto que también lo que se evidenció en el accionar y en la conducta del señor de la Torre caminaba por fuera de lo que señala nuestra Constitución. ¿Qué quiero decir con eso? Que avaló un informe que en la página número 36, Jorge, señala y dice que la señora Áñez fue una presidenta constitucional porque el Tribunal Constitucional de Bolivia había emitido una resolución en ese sentido. Y como yo le decía al principio, el Tribunal Constitucional, primero que no emitió ninguna resolución, tampoco lo puede hacer porque solo emite autosentencias y declaraciones. Y además lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dar a conocer un comunicado que no tiene valor vinculante en su informe por escrito el señor de la Torre en el informe de la Unión Europea, incorpora esta no verdad. Y por supuesto esto tiene una intencionalidad, Jorge. A partir de ahí nosotros observamos que es correcto estas iniciativas respecto del accionar del señor de la Torre. En segundo punto, la Iglesia Católica también tuvo una participación en aquellos hechos y lo hemos señalado de manera absolutamente franca y directa, sin medias vueltas, Jorge. La Iglesia Católica emitió hace aproximadamente dos meses atrás una memoria descriptiva de los hechos en las cuales olvida con intencionalidad seguro el tema de Sacaba, el tema de Sencata, y los califica como enfrentamientos violentos. No se conduele con las personas que pierden la vida en aquel momento y todas sus líneas de expresión a lo largo de las 25 hojas de aquel documento son prácticamente un respaldo a los ejes argumentativos de los actores políticos que generaron la ruptura. Y señalan también que la señora Áñez tenía un mandato constitucional con una mentira, Jorge, incorporada. Dijeron que no estuvieron presentes en la proclamación de la señora Áñez cuando en realidad la señora, después de realizar un conjunto de interpretaciones de nuestra Constitución, se proclama presidenta del Estado. Termina su discurso y lo saluda. Y saluda a la alta dirigencia de la Conferencia Episcopal de Bolivia que sí estaban presentes allí, aunque ellos dijeron en su documento y por escrito que no. Le quiero con este breve resumen, Jorge, señalar que son fuerzas que no tienen una empatía necesaria con lo popular, con las dolencias del pueblo, con los movimientos sociales que se han articulado históricamente en nuestro país para poderse expresar y ser también forjadores de su propio destino. Ahí nosotros observamos con profunda preocupación los desequilibrios de ciertos actores. No hablemos ya si queremos de la institución, como el caso de la Unión Europea, pero sí de ciertos actores, agentes diplomáticos que los representan y que desequilibradamente tratan de modular quienes deben ser los que gobiernen en un país como el nuestro. Por último, señor Richter, el presidente Arce ha sido categórico en cuanto al pedido de liberar a la señora Janine Áñez, de 54 años, bajo el argumento de problemas de salud. Las autoridades han dicho que la salud de la señora es estable. Háblenos cuál es la situación y cuál es la estrategia por ese pedido. En realidad, Jorge, el presidente no tiene interferencia en esa decisión. Es la Fiscalía del Estado la que debe tomar una decisión en función, me imagino, de evaluaciones que hagan respecto de los informes médicos y un conjunto de otras valoraciones. Lo que sí existe en el país es una fuerte campaña de orden político, también respaldada, Jorge, por esa corporación mediática empresarial con criterio amplificador de aquello, por los actores políticos que llevaron a la señora Áñez a instalarla como presidenta no constitucional del país. Que, por supuesto, ahora, ante un escenario de acusación, de interpelación social respecto de la necesidad de hacer justicia, de encontrar la memoria histórica y la verdad de lo que sucedió en aquellas épocas, están señalados como la gente que propició en el país muerte, masacre, tortura, violación de derechos humanos y la instalación de un gobierno no constitucional. ¿Qué les queda a ellos? Están acusados de masacres, Jorge. Ese es el término correcto. Son masacres. El genocidio tiene una connotación distinta, lo aclaró también el grupo de expertos, porque es la exterminación de una población, de un grupo muy grande de gente o de una nación minoritaria. En el caso de Bolivia son masacres, son torturas, son privaciones ilegales de la libertad y son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y en esa perspectiva, todo el grupo de gente que estuvo reunido en la Universidad Católica, decimos eso porque aquellas reuniones fueron emblemáticas, ahí se definió, por gente que no tenía ninguna representación, Jorge, se definió quién debía ser el nuevo o la nueva presidenta del Estado en Bolivia. Y el camino a seguir, que no fue constitucional, pero que todos ellos le dieron el visto bueno y lo avalaron. Entonces, hoy en día la señora Áñez enfrenta ese proceso de la ruptura institucional, se llama el caso golpe de Estado, está siendo investigada por ellos su detención. El presidente no puede definir su liberación, lo tienen que hacer las instancias que administran la justicia, la fiscalía, y ellos tomarán las valoraciones del caso. Pero claramente, Jorge, sí vemos una campaña que ha sido rápidamente instalada en el país previas horas a que conozcamos el informe del grupo de expertos. No hay en estos casos una acción que no tenga un motivo para su implementación, Jorge. Y esto es tratar de distraer la atención de lo que verdaderamente es el informe. Y esta corporación mediática empresarial, Jorge, también ha puesto su focalización y su análisis del informe en otros aspectos. Pero lo de la señora Áñez claramente está destinado a poder crear un ánimo de compasión para poder evitar el juzgamiento, la investigación. Y, por supuesto, es una más de las estrategias de impunidad que el grupo que la llevó al poder de forma irregular, hoy en día está implementando. Señor Jorge Richter, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Jorge, para mí es un gusto haber conversado con usted, tener la oportunidad por primera vez de conocerlo. Le deseo que el fin de semana concluya de muy buena manera. Un saludo para toda su extendida audiencia.